El Prado de las Estrellas 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 convincente, que cuando haga el papel el público se lo crea. Si nosotros pensamos en Antonio Resines, Antonio Resines no es de lo que podríamos llamar, y lo nombro porque es de aquí y es amigo mío y es un gran actor, no es lo que podríamos llamar un actor camaleónico. Nosotros vemos a Resines y vemos a Resines haciendo lo que sea, pero te lo crees. Lo mismo da que haga de arquitecto, de camarero, que de chica. Es que te lo crees. Está Resines ahí, pero es convincente. Es un tío que tiene una conexión con el espectador y les hace creer lo que está haciendo. Y eso es lo fundamental. Luego que tú engordes, adelgaces, lo vivas, lo sientas y tal, bueno, es una manera de enfocar el tema. Pero lo que tienes que llegar. Hay quien dice, Antonio, que Paul Newman hace siempre de Paul Newman. ¿Eso es malo? No, no es malo, porque yo creo que a todo el mundo le gusta Paul Newman y nos creemos que es un gran boxeador o que es un gran seductor. O sea, que decir, no es malo, no es malo. Robert De Niro, que es el paradigma del actor camaleónico, que engorda, que adelgaza, Versati, todas esas cosas. Vale. Jeremy Irons, todos son buenos. Daniel Day-Lewis, buenísimo. Entonces, ¿tú has estudiado los métodos para luego violarlos? Es que yo creo que los métodos están exactamente para eso, para violarlos, ¿no? O sea, que decir, el método es una herramienta para conseguir algo determinado. No es el fin en sí, no es el fin, no es el fin. Y eso es algo que los actores tenemos que... Pero, ¿qué es mejor? Vamos a concretar un poco. ¿Un funcionario asesor agrario o hacer del pintor Goya? Perdón, Sorolla. Sorolla, bueno, creo que es mejor ser Sorolla que un funcionario, ¿no? En esta me toca hacer de funcionario, ¿no? ¿Pero el préstamo de talento se hace con el mismo agrado? Hombre, no. 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 Porque meterse en el mundo de Sorolla es bastante más agradable que meterse en el mundo de un funcionario que trata de vender la globalidad a unos campesinos o ganaderos de Valderredible, ¿no? O sea, que decir, esto es algo que cuando te lees el guión te pones, por supuesto, de parte de los campesinos. Pero luego también dices, alto, hay que dar un toque de atención porque el tema este de la globalidad, esto de que se oye tanto y tal y que cual, cómo realmente nos afecta en la vida cotidiana. Y realmente nos afecta mucho, muchísimo, porque nos hace cambiar las costumbres, cambiar aspectos que teníamos de una cultura ancestral y que ahora toda la vida nos hemos dedicado a las vacas y ahora tenemos que poner granjas de avestruces o importar búfalos para utilizar la leche de búfala, para hacer mozzarella, para las pizzas, ¿no? Y entonces eso realmente es algo que creo que no es muy conveniente, pero hay que tocarlo, hay que puntuarlo para que nos demos cuenta de qué manera nos afecta. Como hemos entrado en un área de sinceridad, siempre la hemos tenido, pero ahora nos hemos acercado un poco más a con qué puede adquirirse mayor identificación, te voy a preguntar algo más en esa línea. Las palabras, los gestos, la mímica, la cinética, no hay nada que no esté en el cine y que no tenga que estar, a veces el gesto es más contenido, dependerá de los papeles. Pero, ¿cómo ves tú que eres un actor culto ese extraño ensamblaje? ¿Dónde acaba? Por ejemplo, en el absurdo, en el teatro que se practica, decían, es muy difícil que el gesto no acompañe a lo que se dice, eso debe ser terriblemente extenuante para un actor. ¿Dónde tiene que estar el gesto? ¿Dónde tiene que estar el rostro con su impostación? ¿Y dónde tiene que estar la dicción? ¿Es todo truquería en el cine? ¿Es todo artificio? ¿No puede haber algo de naturaleza junto a la cultura? Sí, pero tiene que haber un oficio, tiene que haber una preparación, tiene que haber una formación, o sea, nadie llega a escribir el Quijote sin saber leer ni escribir, o sea, necesitamos una base para luego poder expresarla, necesitamos unas herramientas y un medio en el cual nosotros nos podamos expresar. Esto, por ejemplo, hay una cosa muy importante que les pasa a los actores jóvenes, es que a veces no se les entiende y Manolo Gutiérrez Aragón decía precisamente que un actor que no se le entiende bien es un actor fuera de foco y eso está muy bien, ¿no? O sea, que decir, nosotros, el cine es un oficio y el de la interpretación también, o sea, necesitamos formación continua y necesitamos utilizar todos esos elementos para utilizar en cada personaje una metodología determinada. Uno, esto, hay muchas teorías, ¿no? Pero esto que se dice que el método sirve para todo, pues no, pues no. Hay métodos que sirven más para la comedia que para el drama, que para el histórico, para hacer de espadachines, ¿no? Uno se tiene que adecuar y poner la energía adecuada y precisa para cada personaje. Cerca del final, Antonio Valero, y ya casi en el extremo de esta sinceridad a la que apelo, deslizaste una línea de simpatía por el campesino, por los pobres del campo, etc., a tenor del rol que tienes en esta película. Pues te voy a preguntar algo un poco bruto para que esta entrevista tenga ese recordatorio. ¿Qué es más bruto, un campesino de Valderredible no formado a su pesar o uno de esos que pinta aquel gran escritor de tu tierra, que es Blasco Ibáñez, cuando con la escopeta detrás de los naranjos le asestaba un tiro en esos maravillosos cuentos que tiene donde el azahar huele a otro colega que había por allí que le estaba buscando a la parienta? Es decir, ¿esta brutalidad norte-sur son iguales, son distintas? ¿Es el pobre que debe ser rescatado y al que daña esa globalización o no es todo tan malo? Y en el mundo urbano, antes se refería un poco Montero a ese mundo, ¿puede todo ser mucho más trepa y mucho más sofisticado? Sí, yo creo que en el mundo rural todavía se mantienen los valores, que eso es algo que realmente no se oye demasiado. ¿Cómo se llama tu pueblo? Que quede claro que tú procedes de un pueblo. De Purchasot. Purchasot. Perdóname la interrupción. De Lorta, de Valencia, donde está Ganal Nou, es conocido, y las universidades, y tenemos un gran poeta que se llama Vicente Andrés Estellés, o sea, son muy grandes pintores también. Esto, y Naranjos, y Naranjos. Y Naranjos. Y Naranjos. Azahar. Sí, y entonces esto, lo que se están perdiendo es la educación en los valores, ¿no? Y en las zonas rurales se mantiene todavía. En las ciudades yo creo que eso se está perdiendo, porque ni se practica, ni se oye, ni se estudia, ni se habla de ello. Un actor con valores, que defiende los valores, con valores estéticos, podríamos haber enfrentado, sí, la preferencia formal frente a la preferencia social, y otras muchas cosas. El tiempo se echa sobre nosotros bastante gentil. Ha sido recibiéndonos Maduro a Universal, muy valenciano, hemos tenido ocasión de verlo. También optó por el rescate de los valores campesinos, si se quiere, y por ese mundo del azar del que procede. Este es Antonio Valero, a quien deseamos éxito, y agradecemos que haya comparecido con nosotros sin divismo esta magnífica mañana de mediodía de sol en Santiago del Mar. Gracias, Antonio.